Yo quería que Guti nos hablara de la diferencia, de esa estadística de eliminaciones, porque vienen las comparaciones cuando se dan estas cosas. El contexto es importante. Entonces, vamos a analizar con mente fría. ¿Qué dicen las estadísticas de eliminación de Comezaña? Con las buenas tardes para todos. De 20 ligas, ha ganado 3. De 6 copas, Águilas ha ganado 1. De una Superliga, una Superliga. De 4 Libertadores, 0. Y de 2 Sudamericanas, 0. Y ahí no está la estadística de cuántos jugadores le ha dado la oportunidad. Pero espérate, deja termino, deja termino, por favor. Tranquilo. En total, 5 títulos de 33. Ah, ok. Se demoró. 5 títulos de 63. De 33. De 33. Se demoró 3 ligas para ganar la primera. Y 4 copas para ganar la primera. 3 ligas. O sea, 7 eliminaciones. Claro, las dos primeras llegadas de Comezaña. ¿Cuándo fue? Recuérdame. 88. Estoy refiriendo, me estoy refiriendo a... Como técnico. Como técnico, señor. No me estoy refiriendo como jugador. No, estamos hablando como técnico. Comezaña, la primera vez que vino el Junior fue en el año 91. Sí. Ajá. Ajá. ¿Cuánto antes se arruinó jugaron? Bueno. ¿Y ese año qué pasó en el 91? ¿Qué pasó? Lo de Ferreira. Ajá. ¿Y qué pasó? O sea... Lo de Ferreira, que Ferreira... Ajá. ¿Pero qué pasó con la piso? Eso no lo analizan las estadísticas, Rocha. Las estadísticas son claras. No, pero no. Estamos hablando de lo que es partido a partido. Bueno, bueno. ¿Por qué está molesto, Guti? Más de... Si estoy tratando de decir un comentario y no me deja... No, pero espérate. Más de 600 partidos dirigidos por Julio Comezaña. Ajá. Un título cada 120 partidos. No, no. Eso está malo. ¿Esto está malo por qué? ¿Y cuándo fue la primera vez que vino Comezaña Junior? Noventa y uno. ¿Y en qué año fue campeón Junior por primera vez Comezaña? Noventa y tres. Ajá. Ah, bueno. ¿Y dos años sin pandemia? No. Yo préndeme el café, Guti. No, por favor. Comezaña se fue en el noventa y dos. Que a raíz del problema de Ferreira se fue. Dos torneos van ahí. No, pero volvió a los seis meses. Volvió a los seis meses. ¡Pero tres torneos! ¡No! 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 Vamos a calmarnos, Guti! Vamos a calmarnos, Guti. Sí. Dos torneos. Algo pasó en mi transición. Dos torneos noventa y uno y noventa y dos. Dime algo. Noventa y dos no. Yo tengo una pregunta. Porque noventa y dos no vino. No, no. Tú, ok. ¿Quieres aquí acosar a Guti con preguntas? Yo tengo una pregunta para ti, Roch. ¿Cuántos títulos ha ganado Comezaña fuera de Junior? Ninguno. Ajá, bueno. ¿Y tú sabes por qué? Ajá, ¿por qué? Porque en los otros clubes él no regresa después de los seis meses. Se va temprano. O sea, lo que ha tenido, el lujo, el privilegio que ha tenido Comezaña. Comezaña. No, no, no. Ahora déjame terminar el pensamiento. El privilegio que ha tenido Comezaña en el Junior es tiempo. Son oportunidades. No. Sí. No. Sí lo es. Incluso. ¿Y un aliado? Son jugadores. Son jugadores. Claro que sí. Y a veces eso también ha sido lo que más lo ha perjudicado. Porque a veces, dependiendo de cómo se siente ese aliado. A ver, yo te digo una cosa. Lo despido. Hay un título que para mí no es de Comezaña totalmente. ¿Cuál? Que es el del 2019. Señores, Comezaña llegó en la última fecha del todo contra todos. Este torneo lo clasificó el señor Luis Fernando Suárez. Así que no vamos a ponernos... Pero ese equipo venía en picada. Ese equipo venía en picada. Sí, pero... En crisis, Uti. No, en 12 empates consecutivos. Yo no le voy a quitar crédito por ese título, pero... Pero tampoco le doy el todo. Y también muchos de los títulos que ha ganado Comezaña han sido con equipos que él no construyó. Y el del 2014, el señor Comezaña que estaba... Construyó el noventa y tres. ¿Y el del 2014? Digamos en este siglo, Rol. El sustituto de los noventa y tres. Estamos hablando de la estadística de Comezaña en junio. Ahora, ahora, es que las estadísticas son claras. En las estadísticas no dicen, no, él no ganó porque este señor le ocasionó... Eso no importa. Yo estoy preguntando por los datos estadísticos. Lo que pasa, lo que vivimos en ese recuerdo de pronto de Comezaña, yo lo vivo muy presente porque en el noventa y uno, después de tanto tiempo, no se llenaba el estadio y se vivía esa euforia de la junior manía y eso a raíz del tremendo equipo que armó Comezaña, que no creían en Valenciano, que no creían en Pacheco. De hecho, más nunca ha reaparecido la junior manía. No ha aparecido. De pronto, eso no está en la estadística, pero la gente que vivió ese momento de los noventa va a recordar, hombre, si ese equipo lo dirigió, fue Comezaña. Pero no fue campeón, fue a raíz de la pelea con Ferreira. Pero no produjo, no ganó. Entonces, si partimos... Y a raíz de eso fue que echaron a Comezaña. En el noventa y dos no me acuerdo quién fue que lo dirigió. Y en ese momento tampoco fue justo. O sea, yo en eso estoy consistente, pero el Comezaña de los noventas no es el Comezaña de ahora. Y el fútbol de los noventas no es el fútbol de ahora. Entonces no tiene nada de sentido de agregar ese contexto cuando no tiene que ver con el punto que está haciendo Guti. Le han armado tremendas nóminas. Le han armado tremendas nóminas a Comezaña. Y un técnico no puede tener éxito sin tiempo. Es que esas nóminas no se las arman a Comezaña, se las arman al Junior para que le barranquilla, para que la barranquilla, bote, que esté contenta. Así es. Y lo otro. Pero vamos a hacer el cambio ahora. Ok. Las eliminaciones de Amaranto Pérez. ¿Cuáles son las estadísticas? Siete eliminaciones. De las cuales cinco. Siete veces ha clasificado. Cinco no son de él. Como tal, cinco no son de él. Yo sé. Porque recordemos algo. Cuando la eliminación del Copa del Real del 2020, Junior ya estaba eliminado. Sí. Porque Junior pierde los dos primeros partidos contra el equipo... Flamengo, ¿no? ¿Palmeiras? No, ¿qué dice? Era Palmeiras. Palme y Boca. No, Flamengo y este equipo... Independiente del Valle. Independiente. Y Barcelona. Le ganó los dos partidos. Y después llegó... Viene la pandemia. Junior gana dos partidos más. Incluso Junior ni siquiera estaba para la Sudamericana. Pero es que el equipo se elimina por la derrota aquí en Barranquilla, ¿no? Sí. ¿Quién era el técnico? Pérez. Pero Junior ni siquiera era para... Junior en ese momento estaba para que haya eliminado. No, porque... ¿Todo iba a terminar de cuarto? Escucha, tengamos claro algo. Tengamos claro algo. Para la estadística, para la historia, y yo pienso que para la gente del fútbol, cuando un técnico se empotra en un equipo, más allá de que, ojo, muchos tienen el recurso, comillas, de decir, este equipo no lo armé yo, ¿ah? Eso lo dicen, lo dicen con una frecuencia. Yo no armé esta nómina, yo me trajeron estos jugadores. Pero el técnico que queda en el registro es el que está en ese momento montando el caballo. Eliminación. Si es eliminación o si es campeón. De hecho, Comezaña llegó en ese equipo que perdió con Nacional en Medellín en el último minuto, la posibilidad de ser campeón. 2014. 2014, ¿qué? ¿Dónde él metió mano? Bueno, pero digamos que no, él estuvo, Pinillos estuvo durante varios partidos dirigiendo, y llega Comezaña y mete mano, y para mí metió mano mal. Muy mal me metió la mano. Y en una rueda de prensa yo quedé estupefacto cuando escuché a Julio decir, no me ponches. Los títulos son para engordar el ego. Los títulos solo sirven para engordar el ego. Lo recuerdo muy bien. ¿Para qué se juega? Yo decía, no puedo creer esto. Lo recuerdo muy bien. ¿Para qué sirve ser campeón? Solamente para el ego de los técnicos. Imagínate. En una rueda de prensa, tú estuviste en esa rueda de prensa. Lo recuerdo muy bien. Pero yo después interpreté, bueno, tal vez Julio dijo eso porque no estaba para la raya. ¿Cierto? Pero yo creo que, de todos modos, si hubiese sido campeón, el técnico era Comezaña porque él aparecía como técnico del club. No podía aparecer. No podía aparecer. Estaba en la tribuna. No podía aparecer porque hay una ley que dice que un técnico no puede estar en dos equipos. En ese momento. Pero Rodo, Rodo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, cuando Julio dijo esas palabras, lo dijo de una manera muy cínica. Sí. Pero hay algo de verdad en eso. Ah, no, lógico. Porque realmente... Todos los engordes el ego. Claro. No solo eso, pero es que los títulos, para ganarlos, hay que tener algo de suerte. Claro. Y Amaranto no tiene suerte. Y Amaranto no tiene la suerte. Y, lastimosamente, para mí, la crítica más grande que se puede hacer hacia Amaranto es que tampoco se ayuda. No se ayuda a crear esa suerte porque la suerte también se puede crear. Y fíjate que Rocha decía algo que a mí me parece que es verdad. O sea, Comezaña ha estado nueve veces en el club, pero esas nueve veces estuvieron muy cortadas por distintas situaciones. Bueno, yo recuerdo una vez, me encontré en el aeropuerto con el senador, y le echó un vainazo porque había traído a Alves. ¿Al loco Alves? No, no, Alves el portero. Ah, Jorge Alves. No me acuerdo el nombre de Piras, pero sí de Uruguayo, que había estado en la selección uruguaya. Pero él había tenido un problema en sus manos, un accidente o algo así. Y entonces dijo, el máximo accionista dijo, oh, Comezaña trajo una cantidad de jugadores, trajo un arquero lesionado, que no sé qué. Y a la semana siguiente se fue Comezaña. Y una vez que se quedó sin gasolina, creo, Guti, ¿no? Porque es que fue por una culebra que se encontraron en la sede. ¡Un culebrón! Que se quejó y renunció. Pero Comezaña se molestó porque el bus del equipo se quedó sin gasolina. Imagínate. Y una cantidad, lo de Ferreira, por ejemplo, otra serie de instituciones. Comezaña era un técnico. ¿No es Riquero? ¿Recuerda que trajo un Mike Worker, Matías Riquero? Matías, Matías Riquero. Y nunca jugó. Es un técnico que entraba en conflicto allá afuera con los directivos, con los jugadores o con el periodismo. O sea, él se desgastaba muy rápido porque cuando llegaba, la prensa lo rodeaba y sí, me parece muy bueno volver, que no sé qué, que tal. Y entrevista por aquí, arrurúa por acá. Espagueti por un lado. Y de pronto se reventaba todo y dejaba el pelero, como dice uno acá en Barranquilla. Entonces no fue un técnico que tuviera una constancia, además porque entraba en conflicto con la tribuna. Él no podía evitar que esa mentadera de madre, pero de burra, Julepacar. Eso él lo haría. Yo recuerdo cuando yo hacía camerino con FPC, que yo me quedaba. Bueno, ese es el privilegio de los dueños de los derechos. Uno se queda, uno entraba al camerino y era el último en salir y el primero en entrar. Especialmente cuando se acababan los partidos. Y recuerdo una vez, alguien tuvo acceso, se le asaltó del foso. En esa época, no sé si aún se puede lanzar del foso hacia la grava, hacia el foso. Y en la zona esa, había unos calados hacia el camerino. Y uno escuchaba. Y uno escuchaba. Entonces el tipo empezó. ¡Ay, pelaburra! ¡Ay, Violepacar, que no sé qué! ¡M.P., que no sé, vaina! Y entonces Comensaña no se contuvo. Claro. ¡Pelo de burra, tu madre! Y peleando con el tipo por los calados. Y lo iba correteando de aquí hasta allá, insultándose mutuamente. Oye, es que... Y además, me imagino que la atención del partido, tú sabes, ya uno tiene los ánimos un poco... Entonces Julio se fue llenando de costras y se puso un caparazón ante todo eso. Es que no es fácil la hinchada. Por eso Amaranto tal vez ha resistido tanto, porque yo creo que Amaranto, con esa tribuna llena de gente recordándole a un ser querido. No. Cierto. Y además a Amaranto le pusieron un apodo todo desagradable, porque a Julio le decían pelaburra, pero a Amaranto le pusieron el camello, no sé por qué. No había escuchado eso. No había escuchado eso. No había escuchado eso. No había escuchado eso. Bueno, no sé, mirá la foto. Entonces, tú te imaginas a la gente insultando a Amaranto, porque es que a Julio lo insultaba. Yo creo que eso a él le va a regalar. No, es que yo creo que realmente esos insultos... No sé, Karina, los insultos hieren. Lo tendríamos que ver. Mira, aquí en Barranquilla hizo carrera... ¿Te acuerdas del Barracín? Si es sin público y ve uno la angustia de Amaranto, ¿verdad? Con público. Pero la angustia de Amaranto no es... O sea, es por lo que está viendo en la cancha. ¿A quién no le va a dar angustia a ver a Larry Vázquez pasar la bola cinco veces? Ahora imagínate, que ahora imagínate que Amaranto no tiene nada que ver porque él no juega. Y ahora la gente insultando. Yo no creo que alguien que jugó como capitán de Atlético de Madrid, que jugó en Boca... Pero es que la tribuna acá es cosa seria. Es cosa seria, claro. ¿Qué aguanta el Cholo? Aquí es perretador. Pero tú me vas a decir que la tribuna... Ahora, pero también para los jugadores, señores. No solo para Amaranto. Los jugadores también van a tener que lidiar con eso. No, es que moreno es el caso patético. Luis Chocorado, Carlos Araújo. Esos jugadores han tenido el desfavor de la tribuna. Luis Carlos Ruiz. Luis Carlos Ruiz. Luis Carlos Ruiz.